En su tercer día en el país, el Papa Francisco ofreció una misa en el Centro de Estudios de Catepec ante miles de feligreses y convivió con niños que padecen de varias enfermedades. Por la mañana en la Anunciatura, el sumo pontífice convivió con personas de la tercera edad, niños y gente en silla de ruedas antes de dirigirse hacia Catepec, Estado de México. En el trayecto hacia el Campo Marte, el líder religioso rompió el protocolo una vez más y en un tramo se bajó del papamóvil y saludó a un grupo de monjas, quienes le entregaron un ramo de rosas. Francisco abordó un helicóptero para ser trasladado hasta Catepec y en el que sobrevoló las pirámides de Teotihuacán a las que miles de personas subieron para saludarlo. Finalmente, la aeronave aterrizó en el predio Valisco, donde el Papa fue recibido por el alcalde de Catepec, Ida Alicio Ríos y el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Durante el recorrido, Francisco observó decenas de murales que le dieron la bienvenida. Aunque la Eucaristía estaba programada para las 60 horas, esta tuvo un retraso de al menos una hora. En su humilidad, el Santo Padre resaltó la importancia de la dignidad humana y aseguró que la cuaresma es el tiempo perfecto para abrir los ojos ante tantas injusticias que atentan contra el sueño y proyecto de Dios. El Papa Francisco pidió a los presentes que opten por Jesús y no por el demonio. Porque hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. El líder religioso subió un mensaje final al pueblo de México en la misa multitudinaria en el predio del Caracol en Catepec. Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. El altar donde Francisco presidió la celebración eucarística fue construido por artesanos de la zona. Un gran cuadro de la Virgen de Guadalupe fue colocado en una de las esquinas, mientras que la Orquesta Sinfónica del Estado de México fue la encargada de interpretar la música sacra. Ya por la tarde, tras comer en privado en el Seminario Diosesano de Catepec, el Papa Francisco visitó el Hospital Infantil Federico Gómez en la Ciudad de México, donde convivió con niños que padecen diversas enfermedades. Acompañado de la primera dama, Angélica Rivera, el secretario de Salud y el director del Hospital, el sumo pontífice saludó a los menores quienes le entregaron pequeños regalos y aprovecharon para abrazarlo, besarlo y hasta sacarse selfies, con todo el consentimiento del Papa, quien posó alegre para cada foto que le era solicitada. En su discurso, Francisco les pidió que aprendan a agradecer y a bendecir a quienes tanto los han ayudado. Quiero pedirle a Dios que los bendiga, los acompañe a ustedes y a sus familias, a todas las personas que trabajan en esta casa y buscan que esas sonrisas sigan creciendo cada día. A todas las personas que no solo con medicamentos, sino con la cariñoterapia ayudan a que este tiempo se ha vivido con mayor alegría. Tan importante la cariñoterapia, tan importante. A veces una caricia ayuda tanto a recuperar. El Santo Padre les compartió un extracto de las escrituras para dar ejemplo e incluso hizo una oración con ellos. En varias ocasiones les pidió que rezaran también por él. Con esto concluyeron las actividades del Domingo del Sumo Pontífice en el país. Manuel Hernández, Noticieros Televisa.